¿Ustedes son las que decir? Son las rancheras, son las jefas Un día a la vez, vamos a estar todos Amén Dedicada al expulso de la zona chileña Este es conmigo, un día a la vez Me asesinarás, me encuentro, Señor Ayúdame a mí, yo quiero saber Lo que debo hacer Muestra el camino Que debo seguir Señor, por mi bien, yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Mi Cristo Es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir Un día a la vez Mañana ya pasó Mi Cristo Mañana quizás no vendrá Ayúdate hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Aleluya ¡Abramos! ¡Leyes, reyes! Reciben la gloria, Señor ¡Aleluya! ¡Aleluya! Tu ya viviste Entre los hombres Tú sabes, Señor Que hoy es campeón Es mucho el dolor Hay mucho egoísmo, y mucha maldad, Señor por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti, dame la fuerza para vivir un día a la vez. Un día a la vez, mi Cristo, mañana quizás no vendrá, ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez.